Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, una fuerte explosión en una fábrica de municiones cerca de Belgrado ha ocasionado la pérdida de vida de dos residentes y al menos han dejado 16 heridos. Una fuerte explosión en una fábrica para la producción de misiles en Belgrado acabó con dos residentes. Según informa el Ministerio del Interior serbio, este incidente se produjo en un almacén de productos acabados que almacenaba 500 misiles antigranizo. Las autoridades dijeron que la primera explosión tuvo lugar alrededor de las 2 de la tarde, donde se almacenaban cohetes en la fábrica. Mencionaron que la explosión se escuchó hasta la capital Belgrado. Para buscar más afectados utilizaron drones mientras que rescatistas pudieron ayudar a 5 personas más. Las fuentes estatales reportaron que cuando ocurrió este suceso, adentro del almacén se encontraban 40 personas. Los trabajadores que resultaron con heridas fueron llevados a los centros de salud más cercanos, mientras que continúan buscando a otros más que están desaparecidos. Según fuentes locales, el almacén quedó completamente destruido, dejando un cráter en el suelo. Los medios informativos dijeron que la detonación rompió varias ventanas de las casas más cercanas. Imagínate un gran estruendo de ese calibre. Esperemos la situación no haya pasado a mayores en zonas aledañas. Para apoyarme y continuar informando puedes dejar un like. La información compartida siempre vale mucho. Conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos.